Bienvenidos a nuestra página de Tupilla Perú Ya estamos en la previa de la celebración de los 100 años de la institución pimentera Pajarino Coya Estamos en el paraje de Chucco, esta la orquesta, haciendo la primera nota musical La orquesta intergaláctica 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 ¡Gracias! 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 Voy a hablar Yo no nací en tu tierra Pero tanto quiero la tunantá Pero qué mejor la pacarina acoya Por eso dejo de hacer todas mis actividades de trabajo Para llegar un 24 de junio Bailar mi tunantá Porque tengo la sangre tunantera Tengo esa pasión por nuestra tunantá Gózate corazón Ahí vemos al chuto elegante El personaje más bocoso y gracioso de la tunantá ¡Bus! 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 ¡Ahora! ¡Ahora! Esto es el sentimiento Esta es la pasión Esta es la amistad, la unidad Donde mediante el baile confraternizamos Mediante la melodía de la tunantá Lo baila el doctor, lo baila el pobre zapatero, el chacarero ¿Cómo es que la música nos une a todos? Esto es tu nantada, señoras y señores Bailando para todo el Perú Desde Acoya La institución Pa' Karina Gózate sus cien años ¡Bus! 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 La previa, la previa Y estamos en esa linda tierra de Acoya Tierra de grandes profesionales Grandes músicos y compositores Esta transmisión lo hacemos directamente desde Acoya Con tu guía Perú Orgullosamente como tú ¡Qué bonito marco musical! La orquesta Intergalácticos La superorquesta de increíbles del Perú Esta es la media Desde Acoya Perú Para todo el mundo Somos tu guía Siempre con nuestro color Espectacular Espectacular Bestia Acoya En vivo Somos tu guía Perú Llevando la previa Del gran aniversario De los cien años De la institución Inferentera Pa' Karina Acoya Ahí va Este es el gran aniversario 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 De la institución Simplemente espectacular La tunantada es un sentimiento, es una pasión Es amistad, es unidad de baile Es solidaridad, es entendimiento con todos los personajes Es una afirmación de identidad con nuestro barrio Te lo dice Freddy Aquino, fierro Por eso bailo mi tunantada Y que mejor en mi institución Pero bailo de corazón Así lo demuestro porque tengo esa pasión tunantera Así nos dice Freddy Aquino Bueno, bueno señoras y señores Estamos en la presentación de la institución Pacarina Desde la tierra mundial Y a Jauja, Perú